Bajo el lema, quiérelos, cuídalos, vacúnalos a tiempo, dará inicio la primera Semana Nacional de Salud 2012, que se llevará a cabo del 25 de febrero al 2 de marzo en todo el territorio estatal, con el objetivo de prevenir enfermedades en los niños menores de 5 años. La Secretaría de Salud Estatal tiene contemplado realizar 1.524.919 acciones dirigidas a la prevención y educación de la salud, entre las cuales se pretende aplicar 604.367 dosis de vacunas, enfocándose a menores de 5 años. La Coordinadora del Centro Estatal para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud de Guerrero, Miriam Anel López Basilio, explicó que a los niños de 6 meses a 4 años de edad se les aplicará la vacuna antipoliomielítica oral tipo Sabin para mantener erradicada la poliomielitis en México. Además, se reforzará la vacunación permanente, contemplando esquemas básicos en los niños menores de 6 meses y a los niños de 1 a 4 años de edad, aplicando BCG, antihepatitis B, pentavalenta a celular, triple viral, TD, antirrotavirus, antineumocócica, doble viral y aplicación de refuerzo de la vacuna DPT y hepatitis B en adolescentes. Estamos unificando esfuerzos para lograr esta meta de obtener el 95% de cobertura de niños con esquemas completos de vacunación. López Basilio mencionó que se distribuirá 282.810 sobres de vida suero oral y se darán 282.613 mensajes del personal de salud a las madres de familia con la finalidad de prevenir casos de enfermedades diarreicas y evitar deshidratación. Finalmente, invitó a la población a acudir a la unidad de salud más cercana a vacunarse, sin importar la derechohabiencia, solo se debe presentar la Cartilla Nacional de Salud. Gobierno de Guerrero, Secretaría de Salud. Guerrero cumple.